Hoy Hoy Pensaba en ti Recordaba Cuanto me hiciste feliz Sé Que un tonto yo fui Al dejarte marchar sin ninguna explicación No comprendo la razón Del porqué te marchaste Porqué me abandonaste Porqué te fuiste sin decir ningún te quiero Porqué te fuiste dime lo quiero saber Si tú lo sabes dime amor por ti me muero Si tú lo sabes que te amo y te amaré Hoy Hoy Pensaba en ti Recordaba Cuanto me hiciste feliz Sé Que un tonto yo fui Al dejarte marchar sin ninguna explicación No comprendo la razón Del porqué te marchaste Porqué me abandonaste Porqué te fuiste sin decir ningún te quiero Porqué te fuiste dime lo quiero saber Si tú lo sabes que te amaré Si tú lo sabes que te amo y te amaré 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 Te amaré